uno creo que ahí estamos, ya le acabo de dar vamos a esperar a ver que reaccione a este show si parece que ya estamos este vamos a dar un minuto a que a que te acomode aquí el troyano que nos está acompañando hello 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 y vamos a avisar que estamos en directo a ver, a ver, a ver se supone que todo está funcionando como debe este ahora sí, ya me notifico metamos creo le pongo el volumen para no para no escuchar el eco ajá bien, bien ahí está, ahí está a ver, habla, habla aquí estoy, aquí estamos digo en directo excelente buenas 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 este bueno aquí andamos andamos cortos pero andamos con toda la actitud este que cuentas que cuentas que has estado jugando que has estado viendo con lo que empezamos a hacer como platiquita a ver que tienes que decirnos recomendarnos o algo full destiny papás full destiny estoy jugando mucho destiny este y campañitas aún sigo en más effects ah sí lo tenemos que retomar acabando primero el ajá el que dijimos el dead stranding dead stranding y también este he estado jugando marvels avengers porque no dije ya ahí me voy a pasar al ¿eh? al guardians of the galaxy o se nos está no el avengers ahorita estoy con el avengers ah el avengers va va el guardians of the galaxy es el siguiente está bonita está más bonito creo que está más bonito de escena dicen que está mucho mejor que el avengers si bueno yo lo puedo confirmar por mi hermano que la verdad si lo jugó si lo vi dije de lujo ajá series nada eh y pues así de series mmm pues desde que acabé de estrellar things la neta no he visto nada 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 te llama la atención todavía no me llama la atención ahorita la serie que se acaba de publicar en next week se llama no es como como se llama pero es de cyberpunk ah sí dicen que está muy buena la muy buena y el pinche el juego literal alcanzó otra vez a revivir saluda princesa mi chaparrete se metió aquí al stream a ver que nos cuente también si que ha estado viendo ella este que ha estado viendo amor te acuerdas que estaba viendo la chaparrete a ver que ha estado viendo adiós ya se va le van a dar su este pues yo también no tengo mucha chance este que ahí tengo pendiente no sé si ya sabían este se estrenó lo que fue la nueva temporada de cobra kai es de las que andaba siguiendo entonces la tengo pendiente este vi un capítulo de shihulk la verdad está entretenido no está mal tenía expectativas muy bajas y creo que si las superó sonarán tan altas entonces con que estuviera decente con eso no y pues nada estaba platicando también con el tocayo vi al fin Thor este Love and Thunder este no sé si la si la viste por ahí no la he visto todavía este pero este la película uff shihulk gold que onda truchi dice que shihulk está chida también si yo creo que si me la voy a aventar me dijo mi señora que eran como cuatro cuatro capítulos mi hijo ya los vio entonces este ya se los chutó y dice que está bien si te saca unos buenos bueno bueno si es que no estuvo nada mal a ver si me quedé con ganas de seguirla viendo este nada más a ver que si no baja mucho la calidad cosa que aquí por lo que me comentan truchi me dijo mi chaparriento pues este no se va a hacer el caso este tengo ahí también quisiera ver la del comisán que había dicho el truchi que también estaba muy buena y pues de jugar pues nada más que las transmisiones que hemos hecho de Hyperfront ahí en la otra plataforma ayer quise jugar Valo este que de MVP pero de las dos partes que jugué nomás gané una luego estoy atorado en el Elohel y que más que más que más pues es que quiero voy a ver si retomo el Death Stranding pero ahorita tengo que estar metido en unos asuntos de estudio pero vamos a ver que tanta oportunidad vamos teniendo antes de cerrar eso lo de Thor lo van donde salvo alguien que opine lo diferente lo mismo que con She-Hulk no no tenía expectativas muy altas pero puedo decir este siendo tratando de ser objetivo porque yo no soy un fan de Thor como tal aunque si del MCU creo que de las de Thor es la mejor película que ha salido a lo mejor si es para que fuera una trama más seria por eso no voy a decir que es buena pero dentro de los males el menor no estás entretenida es este mucho mejor que Ragnarok las otras no cuajaban creo que esta de alguna manera si bien el humor este estaba un poquito fuera del lugar para lo que era la propuesta de la historia de todas maneras este pues no le no le afectó tanto porque ya es como lo que esperas ver en Thor entonces yo digo que si si tomamos eso en consideración y lo comparamos con los demás pienso que es la mejor que sea de Thor si entonces este ahí ahí si quieres te invito a que la veas en una chancita si te gustó la de Ragnarok se va a estar mucho mejor la Ragnarok a mi en la personal no me gustó la de Mundo Oscuro tenía potencial pero no lo acabo de explotar entonces como que siento que fue la que más cuajó esta ok una chancita a ver entonces este si pues es que yo ya me aventé el arco del villano en cómic por ahí lo leí en línea perdón y este si no es nada que ver pero pues lo supieron resolver de alguna manera dentro de los parámetros que manejan ahí en Thor perdón entonces nada más ahí está el comentario si veo algún otro material si ya se lo vea yo lo ve aquí el el troyano la serie de de que de Cyberpunk que la verdad si me interesa mucho para que la vea primero dicen dicen que hasta le metieron nuevos cosméticos al juego sobre todo de la ropa que usa ah si le metieron como tipo este colaboración las chaquetitas ajá puedo decir chaquetitas en directo bueno chaquetas este indumentaria para el frío ándale pero bueno entonces déjame checar porque por ahí tengo abandonado porque pues lo que hicimos transmitir y la compu no daba entonces no creo que no han implementado el fcr solamente tiene el dlss pues no no tenemos como que hardware de nvidia entonces si se soluciona ese pedo pues esperamos transmitirlo y revisarlo y pues nada ahí como que la introducción traemos poquitas noticias pero si que son muy importantes esta semana y ya nos pasamos a echar unos catorros en multiversos este pues si que abrimos con la del troyano que nos comenta sobre que él es más fan de esto yo también por ahí vi algo y tenía una anotación pero creo que él nos va a saber explicar mejor de la filtración que hubo de gta 6 igual no vamos a pasar imágenes porque por ahí está el rumor que no queremos exerciorarnos que los banean a los que están publicando cosas anda bien abusado del rockstar con los usuarios ahorita si entonces no 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 se hizo un desmadre chavo este andan buscando el individuo por ahí si lo ven reportito por favor pero no no creo se aceptará que se remunerará la colaboración quien sabe pero aquí dicen que con Uber están buscándolo al culano si no y Uber también por este individuo del grupo como se llama el grupo por aquí está por aquí está por aquí está Lapsus no sé no había oído este de ese grupito hacker pero se dice que el chavo tiene 18 años y pues este me resultó me resultó muy hacker el chavillo y hackeó roaster y publicó o reveló varias cosas que no debieron de revelarse obviamente yo creo que más de alguno lo debe haber visto y si estás si buscas en internet si va a aparecer pero probablemente como creadores de contenido que somos nos vamos a exponerlo aquí directamente pueden buscarlo este igual ahí de todo dejamos las ligas para que si quieren picar enlaces también puedan hacerlo en la privacidad de sus domicilios para que les caiga el FBI ahorita que anda colaborando con con Rockstar con este aquí está Lapsus con Uber ¿no? Uber o sea están en conecte que es FBI y el Uber y Rockstar Games porque pues son más afectados pero aparte de Rockstar Games y Uber trae también un buen historial de hackeos este don ha hackeado en los últimos años el último año ha hackeado Microsoft Cisco Samsung Nvidia y Octa y Octa entre otras y no supimos de ninguna filtración por ahí a lo mejor esta fue la ¿cómo se dice? la vez que más afectó ¿no? yo creo sí de hecho hasta Ubisoft loco ah mira hasta Ubisoft no se salvó y eso que tiene jueguitos de de hackers pues no lo salva del riesgo sí así que pues si se aventó una buena tarea con lo de Rockstar la neta infiltrar el GTA 6 así que no no era esperarse de repente amanecillo y y muchas noticias de fue en la madrugada que se salió este de relajo ¿no? de creo que fue ¿qué? ¿el lunes? sí creo que sí 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 del domingo para el lunes estoy seguro pero sí fue cuestión de la madrugada ahí salieron imágenes bueno es lo que yo tengo entendido que también es el código que van con los avances y código fuente de Grand Theft Auto 6 y el 5 también ¿no? pues pudimos ver un chorro bueno yo me dediqué a ver y la verdad sí sí parecía el GTA 6 aún no se reconocía si era verdad o digo se veía como con potencial pero todavía se veía que no estaba terminado ajá sí le faltaba chamba ahí ¿no? le faltaba todavía la mano y pero sí dije pues no me no me no me parece nada falso porque ya tenía voces reacciones sonidos digo era un secreto a voces ¿no? de que ya estaban trabajando en él pero no había material del cual este que el cual lo confirmara entonces ahí gracias al buen hacker se salió algo ¿no? sí bastante no y creo que son más de 99 artículos que o este información pues que reveló y fue un chorro la verdad se pudo ver el mapa en sí bueno no el mapa en sí sino que Miami ¿no? donde se va a hacer el el juego y pues dicen que va a ser Miami en épocas actuales eso me gusta la verdad eso sí ya ya queda ya ya que haya como un ah ya perdón disculpenme como un sentido más de identidad ¿no? este porque lo otro lo sentías como que muy ajeno ya de alguna manera que esté ambientado pues este a ver cómo se desarrollan las dinámicas y todo este pedo pues para enriquecer la experiencia porque yo siento que en ese lado se pudiera quedar un poquito corta pero ya el la interacción con elementos de la vida diaria pudiera darle un valor agregado ¿no? sí y hablando de los personajes pues el 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 chavo ese güero la verdad no sé ni idea ¿verdad? lo bueno que no revelaron nombres nombres ajá pero pues Rockstar ya había dicho que iba a ver una personaje mujer sí de hecho yo vi varias tomas de una personaje mujer más que nada sí y pues es ella yo no la había visto y pues ya ese aspecto va a tener y dice Rockstar que con esta filtración pues no le va a afectar en su desarrollo sí de hecho este van a seguir adelante por ahí yo también lo que digo voy a hacer un paréntesis aquí tome también salió de la lo de la filtración por otros medios donde me llegó la noticia este y sí ahí voy a ponerle más que nada en la nota para que porque ahí está tal cual lo que comenta aquí el Troyano el ahí viene como que la liga a lo que son las declaraciones de Rockstar de que pues que sí mucha muy apenados de que se filtrara la información se supiera de este modo pero pues que van a seguir trabajando en ello ¿no? sí es pues bueno bueno entonces este ahí les pasamos la nota hay mucha información hay dos fuentes confiables y ahí pueden seguir este si quieres saber más detalles o irse preparando para lo que viene pues ahí no está tan difícil encontrar información nada más para que sepan y dentro de lo que cabe pues también estar seguros de no salir afectados entonces este nos pasamos a la otra nota que por ahí me pasaste de y ya nos pasamos a las de hardware que no puede faltar que hay algunas ah bueno bueno del nuevo Iron Man del nuevo Iron Man así es Iron Man D-E-A-E de Electronic Arts ah del estudio de Dead Space no sabía exactamente va a estar bueno sí está bien con eso ya Marvel está colaborando con otras compañías aparte de Square Enix sí este pues ya este anunciaron que Motive Studio de Electronic Arts ha anunciado el trabajo o que estaba trabajando en un nuevo juego de Iron Man y va a ser completamente la historia nueva vas a poderla disfrutar desde tercera persona y y va a ser de un solo jugador no va a ser como este Avengers pues a ver si se va a explotar el potenciado porque yo lo que he sabido de lo que salió de Iron Man como que no acaba de cuajar sí este no no publicaron fecha pero igual pues ya está el proyecto ahí ya dijeron ajá sí el mismo desarrollador de cuando estaba desarrollando creo que de Dead Space el remake así que no sé bueno a lo que he estado viendo del Dead Space la verdad sí está muy bueno sí ha estado muy bien trabajado sí han estado publicando cositas no creo que decepciona este bueno al menos como juego pero quién sabe porque siempre los asuntos de que son historias que ya conocemos de alguna manera pues pueden jugar como más en contra que a favor ¿no? sí pero no no este juego no dice eso en si va a ser una nueva historia para Iron Man pues ah como un reboot ajá sí nueva 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 sí así como Spider-Verse ah bueno saber que tanto porque Spervers no salió nada mal entonces se le acercan pienso que va a ser un producto que valga mucho la pena así es pero pues fecha la verdad no les puedo decir cuándo porque no apenas se anunció que se va a trabajar ¿no? mientras no se lleve ¿cuánto se llevó Cyberpunk? ¿10? ¿12 años? ¿12 años de verdad? bastante sí pero no creo ella no se avienta tanto y además además yo pienso que que aquí lo de que corresponde al MC ha perdido bueno desde mi perspectiva ha perdido un poquito de de empuje ¿no? Booger Punk bueno ese es el que salió hace dos años bueno ahorita no sé no lo he probado Tokayo el Tokayín era loco ya se reportó el defensor nuevo Iron Man ¿te gusta? ¿te gusta jugar juegos de Marvel a mí? la verdad pues ya donde me he animado porque si hay hay de que la verdad si hay material ahorita que valga la pena pero esto es lo que digo no este yo a mí la verdad lo que es el MSU sí siento que ha perdido Punch y si se entretienen en sacar este proyecto puede que no tenga el mismo empuje ¿no? el primero de Iron Man estaba chido pues es aquí el toque que está chido yo no supe que le haya ido tan bien la verdad el primerito creo que salió poco después de la película o la primera ¿no? hubo un juego por ahí ¿pero qué dice Tokayín? ¿usted cree que si pegue? porque yo digo que si se tarda se va a morir el universo cinematográfico y ya no va a tener el mismo alcance o el mismo público no, ese sí es por es por defensor como ves ya se va a aventar jueguitos de de Marvel EA sí, por ahí hemos dicho creo que se comentó que iba a estar sacando ese tipo de llegó para quedarse por desgracia porque el Tokayín sí es un bueno pues no es como sí ve todos pero tampoco es como que fan a muerte ¿no? de lo que es el el UCM pero bueno ya a lo mejor se va a quedar pero pienso que ya el público va empezando a reducirse no va creciendo como fue en lo que terminó siendo la saga del infinito ¿no? bueno es mi perspectiva el Tokayín no sé si día que siga igual siga creciendo no sé tú ¿qué opinas? ¿tú ya no? pues sí este no sé a lo mejor es que todo depende no sé si le vaya no sé si le vaya por el mismo camino que pasó con Avengers es que hubo mucho hype ¿no? y yo siento que ahorita los anuncios que hay si bien anunciaron creo que en el y no lo platicamos fíjate pero fue hace ya un par de semanas casi el el D23 que saquearon un chingo de proyectos pero yo que diga que es uno que me llame o a lo mejor porque tengo tiendo a pensar como viejito ¿no? ya no son los primeros ya no me interesa las series están restando importancia sí probablemente este yo tampoco soy fan de las series de hecho me siento que se ve una vera de Loki pero siento que entonces ahí está la justificación ¿no? que las series son las que le le quitan protagonismo y un poquito de impacto a las películas porque sabíamos que si bien eran dos tres películas por año lo que salían en un buen año estamos hablando ahora que salen series es mucho material y a lo mejor pues como a lo mejor en mi casa no tengo mucho tiempo de verlos pues si este no digo que tengan un gran diferenciador y si satura un gran diferenciador y pues no le dedico el tiempo que le pudiera haber dedicado antes porque yo creo que ya a estas alturas ya estamos casi igual o más de la cantidad de contenido que se generó en este arco que va a ser que el de la guerra secreta y en comparación a lo que se generó en todo Infinity War pues si vamos a largometraje a horas de metraje como se le dice por volumen siento que no le pide nada va a ser el fenómeno que fue en game que tomó como 15 películas de un supermercado y va a poder empezar de cero pues si se siente medio medio es lo que digo y está muy saturado entonces no te genera el mismo impacto a ver que tal pero que me dices de Kung Fu Panda y la serie de Kung Fu Panda uff pues que te digo ay a mi hijo le gustan pero yo este la película la última la vi muy a huevo y más que nada porque mi hijo la quería ver y la verdad no estuvo mala pero no me animaría a ver una serie miren mis yo-yos eh los yo-yos que están mejorando me platicó o es el mejor personaje en el mundo que el con el nueva película hay que verla porque no hemos platicado de eso la la película de Pooh es P-O-O-H una cosa bien bárbara ¿ya la viste? Po así con con una O nomás con una O si era con una O así tal cual así salió si si no Po con cuantos cuantos O lleva una ¿no? Po si muy cortito ah si si po allá yo me estaba yendo por Winnie Pooh no el panda no pero si este la verdad yo si quise ver por ahí salió creo que unos mi dos tres este capítulos y como que de la pasada no sé como mismo que con Marvel no soy muy fan de las series pero si les dedicas y le das la oportunidad pues a lo mejor algo te te entretienen pues sí pues sí pues vamos a ver qué tal si por algo acabo de cuajar yo tengo mis reservas que sigue que dentro de lo de Marvel este se va a estrenar la que sigue es Wakanda Forever a ver es la que sigue la verdad no sé pero qué dicen aquí hay un pedo dice el tocayo qué pedo a ver qué pedo dígalo dígalo suéltelo suéltelo este sí creo que va a haber una o dos películas más no una pero sabes la verdad no como que me me vea estando muy a la expectativa el juego Avengers Square Enx dejó muy mal para los personajes que mal videojuegos pues sí pero creo que por lo que hemos platicado Guardians of the Galaxy sacó la casta ¿no? Spiderman pues a comparación de Marvel creo que te voy a decir que fue el fenómeno por este sería un juego de cambio de generación tecnologías luego el relanzamiento que hubo para PC pero pues siguen así como que no bajan de ahí ya lo pueden rescatar de alguna manera y de hecho por eso terminó comprando el juego Game Pass ¿no? porque si no era un buen juego no le fue tan mal y de hecho si tiene que ver con los resultados o las expectativas que generó Marvel's Avengers justamente le dio el clavo el defensor a ver un segundo voy a mutear esto que me están llegando mensajes y es un poquito molesto ¿qué te parece si pasamos a una sección que ya toca que es en septiembre hoy toca los juegos de septiembre de Game Pass ah sí 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 a ver ¿tienes algo? burro sí ah burro no dice que no lo emociones a ver ¿tienes algo? sí este no 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 mandé link pero a ver prácticamente me gustaría que pusieras ahí el 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 deep loop ¿cómo se pronuncia? no sé en un juego que era exclusivo de de Playstation y y PC ahora ya está en Xbox deep loop a ver vamos viendo de ¿qué es? de de loop de loop ajá un nuevo jueguito de Game Pass la verdad no lo he visto pero mucha gente dice que está buenardo está bonito me gustaría probarlo el anuncio y por ahí de hecho este sí creo que abrí sin querer el Game Pass cosa que no he podido hacer tanto como quisiera pero este a poco a poco a poco a ver como dicen pues dice que sí está disponible con Game Pass este imagino que es el juego de lanzamiento de este mes ¿no? sí es reciente que no es tan bueno como dicen hay que probarlo para ver que show que la verdad no lo he visto no sé de qué trate pero pues todo el mundo lo juega no es que porque nomás salga el Game Pass es que yo soy súper ese tempecito que generó expectativa pero pues habrá que ver este o probarlo al menos y si hay algo que algo rescatable porque así de buenas a primeras saber que que no estuvo tan bueno es porque si el río suena es porque algo lleva corto a poco replay value y muy monótono sí sí que se anunció hace como dos años ese juego a mí no me gustan los juguitos cortitos no 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 te tardas más en descargarlo que en jugarlo ¿no? pues ahí está el dato aparte aparte de ese juego pues ya no sé si a lo mejor ya saben que ya también salió el el Assassin's Creed Odyssey que también dicen que no me ha tocado jugarlo todavía lo pospuse ya estaba enfadadito del Origins la verdad pero pues con DLCs mejora la verdad con DLCs mejora yo lo tengo con DLCs pero así solo la verdad no me imagino qué experiencia está la nube quién sabe creo que debería ¿no? sí pues sí es que de alguna manera la ventaja que tienes de probar juegos que te dan cierta incertidumbre es que lo puedas hacer en la nube ¿no? el hacer el compromiso de darle un espacio en tu disco duro esperar a que se descargue ver si lo juegas y luego de repente que te pide un estado sólido ¿verdad Tocayo? este entonces como que sí da un poquito más de pesar yo sé si por fin no voy a jugar entonces debe pasar para que el Tocayo me gana las casas tienen casi ya ya dio el brazo a torcer ya me dio yo lo que le tenía que decir pues vamos igual este pues un directito si no nos consume tanto pues lo lo probamos como no ahí le damos una una horita a ver si lo hacemos aquí o en la otra y ya que cada quien seque sus conclusiones ¿no? hablando de eso por ahí estábamos platicando el equipo de la posibilidad de pasar la transmisión para los miércoles porque las responsabilidades nos están dejando estar aquí como habíamos dicho y para respetar el acuerdo de la hora entonces vamos a yo creo que la siguiente va a ser el miércoles a la hora que habíamos platicado porque ahorita estuvimos creo que media hora más tarde empezando entonces ahí para que estemos de acuerdo todos y estemos los más que se pueda para que enriquece enriquecer este asunto pues ya los miércoles oficialmente serán los chismes miércoles el chisme que ya estamos aquí en Twitch ya de cajón pero va a ser el miércoles voy a reprogramarlo ahí está toda la banda entonces así quedamos pues nos pasamos a las noticias de hardware antes de pasarnos a echar unos catorrazos este pues antes de pasarnos a la que todo el mundo sabe tengo que publicarles el chisme de que EVGA yo creo que más de algunos se ha enterado ya no va a producir tarjetas gráficas era una de las marcas que más presencia tenían y por ahí está el dato de que en Estados Unidos estaba sacaparando por así decirlo ocupando casi el 40% del mercado más que nada todo se reduce a que pues como ha estado trabajando Nvidia no fue el evento si no querés sacar información bueno si saqué información pero no directa del evento ahorita vamos a platicarlo rápidamente después de esta nota pero el pedo aquí con estos es que pues Nvidia él nomás pone las reglas no es como que muy flexible este pues es más que nada de muestras del DLS tengo entendido ahí tengo yo los datos de las mejoras pero pues dice EVGA que en muchos casos tenía que vender con pérdidas entonces pues tanto la la cuestión de de mantenerse competitivos y el que más que más que más por aquí estaba el dato a ver si básicamente otra razón es Nvidia ha tomado decisión porque las GPUs de alta gama pues siempre era representada una pérdida entonces obviamente vamos a platicar un poquito de lo que viene y pues ya sabemos que por si no sabían Nvidia nomás las chips da unas especificaciones y háganse bolas la cuestión la cuestión que los MSRP también estén muy reducidos tanto como las hojas técnicas que les hacen llegar pues EVGA se terminó bajando del barco de todas maneras son declaraciones no voy a leérselos completo pero pues ahí están la verdad yo si soy fan de algunos de los modelos que tenían pero pues de alguna manera los que ya los adquirieron van a tener soporte como detrás de la marca pero no vamos a estar esperando modelos nuevos gráfica si las gráficas y pues por ahí salió la nota no este les voy a platicar rápidamente de las RTX como siempre no Nvidia sacándolo lo más top al principio para que saque más dinero no le pase lo que estuvo con la la serie 30 que ya platicamos que retrasaron el lanzamiento de la serie 40 porque había pues demasiado stock la baja de las criptomonedas este ya de alguna manera se palió la situación de la escasez de silicio y tenían que solucionar la cuestión del sombra inventario entonces se retrasaron el lanzamiento de todas maneras ya lanzaron lo que es la que podemos tomar como tope de gama 40 80 40 90 aquí más que nada les platico vienen anuncian lo que es el dls s3 que en muchos juegos hasta cuadruplica el rendimiento si bien lo mejoraba aquí es una exageración obviamente pues todo con un granito de sal no son títulos no no lo más nuevo a lo mejor que tiene uno o dos años obviamente ya se refinaron las tecnologías la reciclamento uno se llama el k63 ah pues ahí déjale el enlace tocayo puede hacerlo y si no pásenlo para poderlo yo pero creo que no hay ningún problema hay que verlo antes de dormir y les digo entonces este más que nada aquí están los números obviamente todo es en el mejor de los escenarios y ven lo que son las configuraciones tanto memoria velocidades máximas base memoria ancho de banda las conexiones y el consumo que la verdad si está disparatado si bien 285 era mucho hasta 320 en las 4080 y 450 en las 4090 estamos hablando que de 1100 euros en el otro se basta 1960 entonces casi el doble obviamente ese es el mercado europeo pero básicamente va a ser lo mismo o más impuestos prepárense o si no pues una de la serie 30 todavía dan batalla el dls es un agregado que no se ve mal pero pues no no es como que la norma todavía y si bien ha tardado en de alguna manera expandirse en la comunidad pues va a ser así el caso mientras no haya como que una un código abierto ya ven que el FSR está haciendo más ruido en el poco tiempo que lleva ya lleva 12 mejoras entonces va a haber más no digo que sea malo envidia pero pues tiene esa limitante que el ponerle los nombres y ciertas limitantes para los desarrolladores termina siendo pues como karma de doble filo porque si bien es una mejora en lo que son las tecnologías no termina siendo lo más práctico porque se encarece los procesos los tiempos también se los aumenta y pues las soluciones de AMD si no son las más innovadoras muchas veces y son las que mejores resultados dan eso es una observación de todas maneras ahí están los datos las gráficas como les digo que son cosas de envidia que de ahí para abajo no de ahí para arriba hay que tomarlo y pues ahí está la información ya saben preparen la cartera váyanse haciendo sus expectativas y pues vamos a ver qué más sale por ahí y se los vamos a estar platicando este por ahí estuvimos investigando el buen yo 182 que estuvo en la transmisión pasada hay que ser reportes si está o no ya es un poquito de tarea nos pidió que checáramos lo que eran este pues son sugerencias y monitores para las consolas actuales y las por ejemplo todavía un poquito hacia atrás de generación pasada y este no sé si no si gustan que lo retomemos no sé en el próximo chisme o hagamos un video específico hay unas cositas que vale la pena comentar que algo no les van a servir ya sé no sé qué les parezca mejor las cosas van a estar tocando si por aquí nos comentan nos vemos en el siguiente chisme o preparamos un video que de alguna manera aprovechar que estoy desquacerado dentro de lo que cabe para sacar el contenido no sé qué opinen creo que esta es la información que tenemos el día de hoy ok entonces creo que hay faltan algunos no hay ningún problema sabemos que están ocupados y empezamos tarde entonces vamos a hacer el recordatorio la siguiente semana y si no para hacer la producción del contenido en youtube ahí están subiendo los números agradecemos mucho estoy echándole ganas para sacar más videitos aquí tenemos nuestro lleno apoyando con el material le agradezco le agradecemos y pues nada le voy a hacer una voy a hacer una metita ahí para el siguiente acuérdense que este todavía está aquí lo queremos mandar ahí a la casa de algún afortunado este para que pues todos todos nos veamos armando y nos veamos a cooperar entre todos solamente pues llegar a la meta de los 50 seguidores aquí este vamos bien ya vamos de gane estamos que al que es casi 60% son si 66% de la meta entonces este vamos a poner para que no se les olvide este síganos compartan vamos a pausar 5 minutos a humectar la la garganta tomar un vasito de agua y nos vemos con multiversos ahorita regresando pongo el cambio de la etiqueta y pues muchas gracias nos vemos un ratito aquí está el Troyano va a seguir aquí echando catorrazos su servidor y pues ahí el crew que creo que la siguiente va a estar ahí más completo nos despedimos por un momento gracias aquí les dejo un higadito no se crean nos vemos en cinco chao 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 Gracias por ver el video